NINJA Creo que a estas alturas ya todos conocemos a NINJA. Está claro que es de las figuras más grandes de la industria, a la vez que es de las que más ingresos genera. Su cantidad de seguidores lo ha posicionado como una persona capaz de mover a las masas, de influir, de ser imitado, y esto obviamente atrae mucho a las marcas. Bienvenidos a un análisis del tema NINJA y la situación del mercado de influencers en el gaming. Bienvenidos a Shooks. Para empezar con este tema me parece necesario conocer el asunto previo, y es su traslado de Twitch a Mixer. El streamer de 28 años conoció la fama gracias a su desempeño en la primer plataforma, pero todos sabemos que actualmente Twitch no está tratando muy bien a sus streamers, por lo que el llamado de parte de Microsoft no se hizo esperar. Me resulta interesante la guerra que hay entre ambos bandos y cómo estos buscan sacar ventaja mediante contratos. Ya lo vimos con la Coscuarmi, y ahora con los tantos millones de dólares que recibirá el jugador norteamericano. Al parecer las marcas están descubriendo, gracias a un exponente como el que hablamos, el poder que tiene contratar influencias de este tipo. NINJA llamó a unas 14 millones de personas, y esto puede ser más efectivo que muchos deportistas, puesto que el streamer está en constante contacto con la gente. De esta forma es que llega a Didas. Según cuentan los medios, NINJA tenía hambre y fríos, estaba brigando con fajos de billetes bajo un puente, cuando esta marca se conmovió por su situación y decidió hacer un contrato millonario. Al parecer va a lanzar una línea de ropa, de la que ya podemos ver el adelanto en la página oficial, y de cuyo éxito no tengo dudas. NINJA vuelve a romper con los límites existentes entre el mundo del gaming y las marcas clásicas, puesto que esta situación habría sido inimaginable unos 10 años atrás. Me resulta muy curioso como el mercado del gaming se está abriendo del nicho y fusionándose con otros. Ahora quienes vician no son considerados una subespecie, sino que las marcas pagan por su atención como con cualquier otra persona. La pelea entre Mixer y Twitch es también muy interesante, puesto que demuestra hasta qué punto una empresa está dispuesta a jugársela por un influencer. Aunque parezca que la plataforma de Microsoft sacó ventaja, me preocupa hasta qué punto es una ventaja real y no una que, cuando se terminen tantos contratos, vaya a morir. Ya lo vimos con plataformas como Nonolive, que no pueden competir al mismo nivel que las primeras dos, debido a que la infraestructura de la misma no es lo suficientemente buena. En cierto sentido, parece un mercado de fútbol, como si los clubes se pelearan por tener bajo su escudo a la estrella más codiciada. Los influencers están dejando de ser tomados como simples creadores de contenido y están empezando a verse como verdaderos famosos. Y es que sus números en redes, eso prueban. A pesar de no haber recibido una línea de indumentaria como recibir a Ninja, otras figuras de la escena del gaming recibieron un sponsor por parte de marcas de deporte clásico. El jugador chino de LOL, Uzi Zihao, fue declarado como embajador de Nike hace un tiempo. Una organización brasilera, Furia Esports, firmó un acuerdo con Nike por cuatro años, por lo que la empresa realizará sus kits de juego y los distribuirá en el país. Adidas, en el año 2017, se alió a la organización francesa Viality Esports para producir la camiseta del equipo. Otro team que también representa a la conocida marca alemana de indumentaria deportiva es el danés Nord, equipo del shooter CSGO que pertenece al club de fútbol FC Copenhagen. O Copenhagen. Muchas veces se habla de la fama y el verdadero precio de esta. Creo que hasta hace un tiempo ser influencer significaba asumir el precio de la fama sin acceder a todos sus beneficios, puesto que para las marcas más reconocidas no resultaba ser una figura interesante. Luego de dar chance un par de veces a figuras del entorno y cientos de estudios de marketing, las líneas más reconocidas están empezando a encontrar que la gente en internet mueve personas de verdad, comenzando a entender el verdadero potencial de estas figuras. Espero que en el futuro esto siga creciendo de la misma forma, para llegar a un punto en el que nos acerquemos a la sociedad china que tiene a los campeones de esports como auténticas celebridades. Por otro lado, no voy a negar que esta creciente expansión me dé algo de miedo, puesto que la condición de famoso hace que el mensaje del influencer sea menos sincero, y de esta manera se deje de su esencia como tal, tal vez incluso acercándose a lo que vemos en la televisión. Pero creo que esto es un debate para un video en mi canal personal. ¿Ustedes qué opinan de toda esta situación? Muchísimas gracias por ver el video, los invito a seguirme en mi canal personal, Hermitanio Fran, donde subo reflexiones, análisis y opiniones, así como en las redes sociales del canal. También pueden unirse a nuestro Discord, cuyo link encuentran en la descripción. Yo soy Fran, de Jux, y nos vemos en la próxima. Un abrazo. ¡Gracias!